La imagen, buenísima, ¿verdad? Dos cordelitos nacidos hoy, aquí, al lado de mi casa. Mira cómo hace el bebé este. Sí, sí, que estáis con vuestras madres. Bien, qué guapo, por favor. Venga, a mamar. Cuando mueven así el rabito es que están mamando. Perfecto. Oveja lacha. ¡Au! 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 Muy buenas, amigas, amigos y familias. En esta zona no anda el lobo, ni se te ocurra venir, ni se te ocurra. Ya tenemos a los zorros y a los milanos, que ayer, por cierto, me mató una gallina, un milano, en casa. Hay que estar muy atento. Bueno, mirad qué fondo. Esto que estáis viendo ahora es el Monte Grande, es el Isaraits, que es un monte de Azpeitia. Bueno, imágenes de aquí, de nuestra zona, que son las que os mandamos. Mucha gente me pregunta, como mi amigo Juanma, desde Tenerife, que es de Beasain, Juanma López, me dice, Carlos, que me pregunta mucha gente, que saben que te conozco, a ver si lo que tenéis ahí atrás son pinturas o qué es eso. Son grabaciones que hacemos nosotros cada día, procurando que tengáis unas imágenes de nuestro entorno bien bonitas y naturales. Así es un poco lo que es Guipúzcoa, montañas, verdes y al fondo el mar. Y nos hemos buscado la vida aquí con unos campos francamente complicados, ¿verdad que sí? Bueno, por eso hay ganado, hay mucha oveja, lacha, con la que se hace el queso y diazabal. Luego hay muchos caseríos, hay ganado, y vacas, terneros. Y luego pues gallináceas, pollos y gallinas, y eso pues tenemos en los caseríos. Y poco más, poco más. Hay una huerta pequeña, pero es muy rica la huerta que hay aquí, es muy rica. Y de hecho hoy vamos a marcar de primero unas alcachofas con borraja y cardo. Alcachofas, borraja y cardo, con una salsita, vais a ver, muy fácil y muy rico. Y de segundo os voy a marcar unos muslitos de conejo, con una salsita también muy rica y unas peras. Dos recetas de las de triunfar. Aquí tengo cardo, tengo un poco de un corazón de un cardo. Se puede utilizar, si queréis, la parte, porque esto suele ser mucho más largo, y la parte de fuera, que es más verde, más intensa de sabor igual también, pero esta es la parte más tierna, he elegido esto. Unas borrajas, unas alcachofas, fijaros, con estas tres verduras vamos a hacer un platazo. Luego le vamos a hacer una salsita, con unas chalotitas pochadas, un poquito de harina, y caldo del que hayamos cocido la borraja y el cardo. Tengo agua a punto de ponerse a hervir. El cardo, muy fácil de limpiar. Hacéis así, y le quitáis posibles hilitos que pueda tener. ¿Veis? Esto. Hacéis así, tiráis, vale. Este está. Este, vamos a ver. ¿Veis? También le sale un poquito. Esto es... Sí, siempre es mejor quitarle. Se puede comprar el cardo ya congelado, se puede comprar cocido, que viene en unos tarros de cristal, que suele estar bien, suele estar bien. Pero nosotros hoy tenemos fresco, vamos a utilizar fresco. Una vez que tenemos ya el cardo así limpio, lo voy cortando en trozos no muy grandes. Más o menos así, ¿veis? Y según los voy limpiando, ya los voy añadiendo al agua que está a punto de empezar a hervir. Esto voy a hacer con todo el cardo. El cardo ya está todo dentro y se está cociendo. Bueno, le pongo sal, ¿vale? Le pongo tapita y aquí luego coceremos también con el cardo la borraja. Pero primero, como esto necesita un ratito, la borraja cuece antes. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar las alcachofas en esta olla. Las alcachofas las vamos a cocer en cuatro minutos cuando empiece el vapor. Ponemos agua y las voy limpiando. Y según las voy limpiando, las voy introduciendo en el agua ya. Aquí. En los restaurantes, las menestras de verduras tienen su trabajo. Hoy nosotros vamos a cocer en el mismo puchero el cardo y la borraja. Pero en los restaurantes se hace con un montón de verduras distintas, en distintas cazuelas. Se cuece todo y luego se van juntando con mucho mimo. Pero nosotros hoy vamos a hacer una cazuela de verduras sencilla, pero muy, muy rica. Y vamos a homenajear a todos los amantes de la verdura. Es muy sencillo esto. La alcachofa. Cortar. De aquí. ¿Veis? Limpia, limpia, limpia a la cazuela. Y así vamos a ir haciendo con las seis que tengo. Venga, cortamos el rabito. Le sacamos las hojas de fuera. Estoy orgulloso de que habré puesto igual a millones de personas a cocinar. A millones. Y eso me produce una satisfacción. Le ponemos la sal. Le ponemos la tapa. Y esta ahí arriba, no. Cuando empiece el vapor, tres o cuatro minutos. Suficiente. Bueno, los cardos ya están cociendo hace un ratito. Ahora nosotros con la borraja, la cortamos, la lavamos y se la añadiremos también. Vamos a cortar la borraja. Así, en unos trozos. Esto es simplemente lavarlos y a cocer. Ahí, con la mitad. Bien. Esto lo lavo aquí. En un bol con agua del grifo. Les pego un repaso. Lavar. Siempre, lavar siempre está bien, ¿eh? La verdura. Esto viene del campo. Le dais así un repasito. Un poquito tierra que pueda tener. Arena. Fuera. Y ahora ya, que el cardo lleva un buen rato hirviendo, nosotros le añadimos la borraja escurrida. Y luego utilizaremos caldo de esto que se está cociendo aquí. Así. Ponemos aquí en esta cazuela cuatro cucharadas de aceite y aquí vamos a pochar las chalotas. Cuatro chalotas que ya las he pelado. Las pico y las pocho un poquitín. Cuando esté pochado le añadiré la harina. Vais a ver sobre la marcha qué fácil marcar un plato de verduras interesante. Los que queráis añadirle un poquito de jamón, un poquito de panceta picada, le podéis añadir. Yo hoy no le voy a poner nada. Le podéis poner un huevito escalfado, un huevo cocido luego. También le va bien. Hoy vamos a hacernos un plato de verduras puras y duras. Con cariño. De esas que come cualquiera en casa. Los niños y los mayores. Todos. Las chalotas las voy poniendo en la cazuela, que ya está calentando. Me quedan estas dos. Así. Podéis ponerle ajo también. Yo hoy no le pongo ajo. Las voy a hacer suavecitas, suavecitas. Vais a ver. Podéis añadirle media cucharadita de pimentón. Os estoy dando ideas. Pero lo que estoy haciendo yo hoy aquí, esto va a misa. Entonces no hay nadie que diga que no. A no ser que no le gusten nada las verduras. Y si no te gustan nada las verduras, vas a gozar menos. Es lo único. Igual puedes ser feliz también, pero gozando menos. Felices vamos a ser de cualquier manera, ¿verdad? Comiendo, no hay duda. Dentro la chalota, ya está dentro. Bien. Así la rehogo un poquito. Ahí, que no se queme. Cuando la tenemos así un poquito rehogada, mirad, le añado una cucharada de harina. Una sopera. Cocinamos un poquito la harina. Y aquí ahora le añadimos un poquito del caldo, donde hemos cocido el caldo y la borraja. Ahí. Y se hace una salsita ligera, muy fácil de tomar, muy fácil de hacer, como estáis viendo, en el que ahora añadiremos las verduras. Ahí. Ahí estamos bien. Incluso un poquito más de caldo. Así. Bueno, yo creo que será suficiente con este caldo. Y aquí ahora añadimos las verduras recién cocidas, el caldo y la borraja, dentro. Y las alcachofas también dentro. Y mirad, lo que hago con las alcachofas es cortarlas en cuatro. Así. Se le puede quitar la hojita de fuera, que está un poco oxidada, y vamos añadiendo las alcachofas al guiso. Esto que se cocina aquí todo, tres, cuatro minutos, y tenemos el plato de verdura de hoy listo para comer. A ver, estas hojas se las voy a quitar así más fácil. Así las de encima, ¿eh? Ahí. Una vez quitadas las hojas, en cuartos o en medios, como os apetezca. Y dentro. Bueno, lo tengo ya. Podríais haber hecho esto sin la salsa esa. Las verduras todas juntas, escurridas, y luego un refritito por encima. A vuestro aire, ¿eh? Yo con esto voy a ir que ardo. Yo ya sé lo que voy a comer hoy también. Y los mexicanos suelen decir de una bebida que tienen el mezcal, si las cosas van mal, mezcal, y si van bien, también. Pues yo os digo, si las cosas van mal, verdura. Y si las cosas van bien, también verdura. Por favor. Esto es que esto es manjar de dioses. Ojito, ¿eh? Ojito porque lo hemos bordado. Sencillez. La cocina sencilla no tiene parangón. Lo sencillo es muy importante. Y tenemos aquí la banderola y arqueñano pa' la mesa. Aquí estoy. Ahí. Tenía aquí un tenedor preparado, ¿eh? Sí. A uno le gustan las croquetas, claro, y la chistorra y la verdura. Y ahora... muslitos de conejo con peras. Bueno, vamos ahora con una de las carnes más blancas, más sencillas de cocinar y siempre barato, que es el conejo. Mirad, una carne muy blanca, muy blanca. Vamos a cocinar cuatro muslos, uno por cabeza, ¿eh? Los tengo aquí. Lo voy a poner en adobo. Y el adobo lo voy a hacer con un majao, con dos dientes de ajo, mostaza, brandy, tomillo y perejil, con todo esto. Y el zumo de dos naranjas. Lo vamos a tener ahí metido un buen rato. Y luego pelaremos las peras y también las asaremos a la vez que los conejos. Mirad. Vamos a hacer el majao aquí en el mortero de mármol de Macael. Macael pesa como un jodenao este. Ya lo voy a pesar y os voy a decir lo que pesa, porque pesa una barbaridad, una barbaridad. Macael, saludos Andalucía. Dos dientes de ajo dentro. Allá voy. A ver. Tomillo fresco. Si no tenéis fresco, puede ser tomillo de ese que vende seco en tarritos. Le corto así las puntitas del tomillo. Esto le da un toque. El conejo de monte, una de sus particularidades es el toque de tomillo, porque ellos se alimentan de tomillo, los conejos de monte. Toman mucho tomillo. Entonces, los guisos de conejo de monte saben mucho a tomillo. Así las ramitas no le voy a poner. Vale. Aquí ahora. Majamos el ajo con el tomillo, un poquito, sal gordita, un poquito de sal gorda. Siempre ayuda la sal gorda al majao, ¿eh? Ahí. Este es un buen mortero, de cualquier manera. Tendréis un morterito en casa, ¿no? Sí, viene bien, ¿eh? Para estos majaditos, ¿eh? Para luego añadir a guisos y así. Sí, en el caso de hoy vamos a ponérselo para dobar. Una cucharada sopera de mostaza dentro. Una mostaza la que os apetezca. A mí me gusta que las mostazas sean un poquito fuertes, a mí, ¿eh? Eso no quiere decir que los demás tendréis que utilizar la misma, ¿eh? Una copa de brandy. ¡Epa! Esto arregla todas las enfermedades. Ahí va. Una copa de brandy. Cuidado, ¿eh? Perejil picado. Dentro. Mezclamos todo. Y aquí ahora solo le falta esto, el zumo de dos naranjas. Que ahora mismo voy a hacer el zumo de las dos naranjas para tener ya todo esto completo. Estas dos naranjas, estamos en el país de las naranjas. No os olvidéis nunca. Estamos en un país maravilloso. Y lo sabéis, ¿eh? Y lo sabéis. El mundo está muy revuelto. Nosotros tenemos nuestras cosas, pero el mundo está mucho peor que nosotros. Mucho peor. Nosotros discutimos mucho, bueno, pero tenemos buen rollo. Bueno, tenemos ya el zumo de las dos naranjas. Mezclamos a todo esto el zumo de las dos naranjas. Todo esto lo paso a lavar y vais a ver ahora cómo en un boleo lo pongo a marinar. Vamos a ver, voy a quitar estorbos de aquí. Así, que nosotros estamos a lo nuestro, a cocinar. Me gusta ir recogiendo, porque si no se van quedando por ahí las cosas. Si no me gusta que se queden por ahí. Salpimentamos el conejo. Mirad. Sal. Una carne con la que tenéis que contar, ¿eh? La carne de conejo, ¿eh? No os olvidéis. Es una carne muy interesante. El conejo, las recetas clásicas de conejo, hombre, son... Arroz con conejo. Conejo al ajillo. Conejo en escabeche. Pero guisos de conejo, conejo con caracoles. Joder, hay unos guisos de campo que son una auténtica maravilla. Maravilla. Ahora, hemos salpimentado el conejo. Lo ponemos aquí. Así. Juntito. Juntito. Y juntito. Ahí, por ejemplo. Bien. El majao que hemos hecho, con el zumo de naranja y el resto de los ingredientes, lo volcamos aquí. Esto, nosotros lo vamos a tener un buen rato. Pero se puede estar de víspera también, ¿eh? Tranquilamente, desde la víspera podéis tenerlo. Se asienta bien aquí. Así. Luego le podéis dar un poquito la vuelta. Que se vaya pringando ahí bien con lo suyo. Esta es la clave. Nosotros lo vamos a tener un rato. Mientras hacemos lo siguiente, que es pelar las peras, porque luego las peras las vamos a asar en la misma fuente donde vamos a asar los muslos de conejo. Otra vez vuelvo a pegar un repasito. Siempre encontrarme con la tabla limpia. Me gusta mucho. Peras. Unas peras que sean duritas, que no estén blanditas. Las pelamos. Mirad. Cocinaremos las peras enteras con el conejo. Pero esto con el horno precalentado, yo creo que en unos 20 minutos, más o menos, tendremos luego cocinado. Vamos a asar con todo. Tenemos el horno precalentado a 200 grados. Para no gotearnos, acercamos y colocamos los cuatro muslos para que todas las patas vayan para el mismo lado. Me pongo así. Así. Qué forma más sencilla de cocinar, ¿eh? ¿Veis? Casi no vamos, no vamos casi a manchar cocina ni nada. Aquí ahora, lo único que tenemos que hacer es todo esto, el tubo de las dos naranjas, más todo lo demás. Mirad, el brandy aquí con el conejo. ¿Veis cómo va? Bien bendecido. Lleva ahí todo el fundamento. Y ahora, las peras. Las vamos a cocinar a la vez, en entero. Mirad, ponemos las tres peras peladas con el asiento que sé que le hemos hecho y directamente nos vamos a ir al horno. Alguien ya nos coge como una bandeja, como un camarero bueno. Como uno bueno, ¿eh? Nos vamos al horno, mirad. Metemos ahí. El jugo que ha quedado aquí, mirad lo que hago con él. Lo paso a una sartén colándolo aquí y lo ponemos a reducir. Voy a poner un poquito más de agua en esta bandeja y así reducimos todo a fuego fuerte. Así aprovechamos todos los jugos dentro. Bien. Ahí. Vale, esto a lavar. Quitamos el colador para no gotear. Esto es clave. Si no, todo esto va quedando por el camino. Bien. Le damos calor a tope. Ahí. Bien. Mientras esto hierve un poco y reduce, yo corto las peras. Por ejemplo. Así. Ya están asadas, perfectamente asadas, como podéis comprobar. Mitad y mitad. Así. Muy bonitas y asaditas. Y lo mismo con estas dos. La salsa ya está reduciendo. Bueno, ha reducido la salsa más de la mitad. Se han concentrado los sabores. Un poquito de perejil picado y esto lo tengo. Vale. Pues ya está. Todo listo. Apagamos el fuego y presentamos la primera ración. Mirad. Allá voy. Ponemos el muslito aquí. y le ponemos la salsa que hemos reducido con la naranja, el brandy. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Así. Bien. Le ponemos las tres peritas correspondientes asadas a la vez que el conejo. Así y así. Mirad qué presentación más bonita para una ración de conejo perfectamente cocinada con ese adobo que le hemos dado con puntito. El resto en una fuente. Y allá vamos. Final feliz. Un día más. Nos vamos a la mesa con la sensación esa buena que solemos tener del deber cumplido. Bueno, el mortero, ¿sabéis lo que pisaba? Mientras se asaba el conejo, hemos pesado el mortero. 5,600 kilos. Ojito, que no se os caiga en el pie. Bueno, mañana estoy aquí otra vez con vosotros con dos recetas nuevas impresionantes. Que tengáis un buen día aquí en Antena 3, la antena del ñaña, la antena de la tele. Bu, bu, fi, flá, flá, sa, abierta.